El Green Park, ubicado a un costado del Palacio de Buckingham, se ha convertido en un gigantesco altar de flores donde interminables filas de personas pasan a dejar un girasol o una rosa. Las muestras de cariño abundan en este lugar. Es el epicentro de quienes sienten necesidad de decir algo con mensajes o dibujos. Lorraine y Angela, provenientes de la ciudad de Nonnyton, cuentan que originalmente habían ido al Palacio de Buckingham, pero debido a las largas filas escucharon sobre ese lugar y por eso acudieron. Además, consideran que es mucho más hermoso. El motivo de su visita fue para agradecerle a la reina fallecida el pasado jueves todos los años que le dio al país. Los mexicanos Daniela Quintana y Ricardo Campos acudieron también al Green Park para vivir el momento histórico. La verdad es que es un hecho histórico. Nosotros estuvimos aquí hace un año apenas y la verdad es que cuando se dio esa noticia es realmente impresionante lo que estamos viviendo históricamente. Sí, es impresionante todo el cariño de la gente, la cantidad de flores que hay aquí y la cantidad de gente que hay más cerca de Buckingham. La verdad es que es un hecho histórico y somos muy afortunados de poderlo vivir aquí. Y bueno, por eso estamos en tratar de ser parte de este momento y también pues dar las condolencias y pues vivirlo un poco. Es lo que nos trae aquí el día de hoy. Los jóvenes resaltan que en el lugar hay muchos mensajes de niños y familias, se respira un ambiente de respeto hacia la reina y con el nuevo rey empiezan las nuevas tradiciones. Y en efecto, el rey Carlos III no ha tenido espacio para guardar luto por la pérdida de su madre. El monarca está en el centro de una coreografía finamente detallada que culminará hasta el 19 de septiembre con el funeral de estado. Mientras el cortejo con el cuerpo de Isabel II viajaba del castillo de Balmoral a Edimburgo, entre los británicos se siente cierta incertidumbre por el futuro. Carlos III, comentan, enfrenta un complicado acto de equilibrismo. Le dará un giro a la monarquía o seguirá el guión escrito por su madre. El nuevo monarca tiene unos zapatos grandes que llenar, en los que la unión entre Escocia, Gales e Irlanda del Norte será puesta a prueba.